El actor Sergio Mayer ha estado en el centro de la polémica recientemente, según lo asegura Poncho Denigris, quien afirma que Mayer está vetado en Televisa. Esto viene después de las declaraciones controvertidas que Sergio ha hecho contra sus antiguos colegas de la Casa de los Famosos. De acuerdo con Denigris, Sergio ha sido objeto de controversia por hablar en contra de varios compañeros, incluyendo a Poncho mismo y a Wendy. Mayer incluso ha llegado a acusar a Poncho de desleal, insinuando que le robó la idea de Solo para Mujeres y aconsejó a la ganadora del programa La Casa de los Famosos que no firmará ningún documento con él. Este no es el primer episodio de vetos para Mayer. En octubre pasado confirmó que también fue vetado del programa Hoy de Televisa. Se rumorea que esto se debe a su mala relación con Paul Stanley, quien habría expresado su negativa a participar en el programa si Mayer era invitado. Por otro lado, Poncho Denigris niega tener problemas con Sergio Mayer, aunque reconoce que ha habido tensiones, especialmente cuando Mayer intentó crear controversia al final del programa. La Casa de los Famosos. A pesar de esto, Denigris asegura que no guarda rencores y que no tiene problemas personales con Mayer. Este conflicto entre Poncho y Sergio comenzó cuando Wendy Guevara reveló públicamente que Mayer quería ser su manager, pero ella lo rechazó. Esto generó tensiones, ya que Wendy no aceptó su representación siguiendo el consejo de Poncho. Denigris también expresó su preocupación por la situación laboral actual de Mayer, insinuando que podría tener problemas con el manejo del dinero y que está preocupado por su falta de trabajo. ¿Y usted qué opina de las declaraciones de Poncho Denigris? ¿Crees que Mayer sí esté vetado de Televisa? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Manelic González y Leslie Gallardo se pelearon en plena transmisión en vivo. Así defendió Gallardo a su suegra y a su novio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!